¡Ella te traiga! Supongo que todos ustedes tienen algún lugar, ya sea un recuerdo de la infancia, pero posiblemente un recuerdo más nuevo. De algún lugar al que quieren regresar. Es el lugar donde pasó algo especial, tal vez un encuentro amoroso de esos que nunca terminan mal, que simplemente terminan y se crean en tu memoria como idealizados. Ese lugar puede ser aquí La Paz, puede ser San Miguel. ¡Venga! 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 ¡Venga!